Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Las anécdotas nos dan la posibilidad de conocer algunos rasgos ocultos de las personas. Son relatos hablados en donde observamos hechos interesantes, sucesos ocultos que no entran en un registro de la época, en un acta o un archivo escrito. Generalmente son transmitidos de forma oral y donde es primordial que la historia no las olvide y registre debidamente, pues se corre el riesgo de que parte importante de la misma desaparezca por siempre. Se dice que las anécdotas son de gran ayuda a la memoria, que son historias que ya no nos dejan. Hoy deseo platicarles unas pequeñas anécdotas de esta naturaleza, que no se encuentran en ningún registro público, pero sí catalogadas como confidenciales, algunos en los archivos de los servicios de inteligencia de los países relacionados con las historias de hoy. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el embajador seductor y el telegrama. En el presupuesto del 2018 se asignaron aproximadamente 1.440 millones de pesos para el mantenimiento de las embajadas de México en el exterior. México tiene 80 representaciones en el extranjero, más 7 misiones permanentes ante organismos internacionales. Un presupuesto que nada tiene que envidiar al de otros países. Por ejemplo, Leticia Ortiz, la reina consorte de España, entre sus funciones destaca la de representar a su país en el extranjero, mensualmente remunerada con 9.600 dólares. William y Guillermo, príncipes de Inglaterra y herederos a la corona británica, perciben ingresos por 4.830 dólares mensuales. Pero un embajador de México en el extranjero percibe ingresos de entre los 12.000 y los 24.000 dólares mensuales. Hay dos formas de llegar a ser embajador de México. La primera obliga a esperar a que la Secretaría de Relaciones Exteriores lance su convocatoria de ingreso al Servicio Exterior Mexicano, cosa que no ocurre todos los años. Los aspirantes además deben presentar un examen de cultura general con énfasis en las relaciones internacionales, una prueba de español, un examen de dominio del inglés, no simplemente conocimiento, y uno de traducción de alguna de las otras lenguas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. El aspirante somete un ensayo sobre un tema de actualidad de política exterior y un examen oral para demostrar fluidez en el inglés hablado. Después acuerda entrevistas y exámenes médicos, así como psicológicos. Los seleccionados toman cursos durante seis meses sobre política exterior. Si aprueban, empiezan a trabajar, pero sin una plaza asegurada, lo cual solo se otorga después de un periodo de prácticas de trabajo de seis meses. Este proceso solo abre la puerta a una carrera diplomática. Para ser embajador hay que pasar 20 o 30 años trabajando en puestos de nivel inferior en la Cancillería y en los consulados, así como las embajadas. Es un trabajo exigente y solitario en el que hay que cambiar de residencia cada tres o cuatro años. Cuando algún funcionario tiene ya la experiencia para alcanzar el máximo cargo de la carrera diplomática y hay una vacante disponible, los candidatos son evaluados por los subsecretarios y el secretario e incluso por el presidente de la república. Muchos no son elegidos a pesar de haber perseguido la oposición durante toda su vida. Pero hay otra manera de ser embajador. Basta con ser amigo del presidente en turno. Existen anécdotas de toda índole dentro del servicio diplomático, donde ser amigo del presidente fue todo lo que bastó para ser elegidos como representantes de México en el extranjero. Algunos embajadores han empleado esta posición como si fueran pequeños feudos, actuando a capricho de rey sin miedo a que la ley les hiciera algo. Un embajador, el cual no puedo dar su nombre pues aún está en funciones, fue embajador de México en un país lejano pero de mucha importancia estratégica y económica para México, donde frecuentemente y a puerta cerrada y junto con algunos de sus familiares se dedicaba con pasión al consumo de ciertas drogas recreativas en horas de trabajo, incluso asistiendo bajo la influencia de las mismas en actos protocolarios donde representaba México, realizando demás fiestas frecuentes en los jardines de la embajada donde abundaban los vinos finos, comida y hasta mariachi, bajo el pretexto de hacer intercambios culturales. Por supuesto, a costa del intercambio del erario de todos los mexicanos que manteníamos a este flamante diplomático. Dentro de la embajada, este flamante embajador se dedicaba también a la no muy honrosa actividad de acosar frecuentemente a las damas del país anfitrión que elaboraban en la embajada, como secretarias de los diversos despachos dentro de la misma. Aquellas que se rusaban a caer ante sus avances de conquistador romántico eran tratadas muy mal para obligarlas a renunciar o incluso se les despedía sin razón alguna. Los servicios de inteligencia de aquel país estaban muy bien enterados de las andanzas de este gran diplomático, que por lo menos en papel ostenta una interesante trayectoria, siempre a servicio, claro, de cierto partido que revoluciona con instituciones. Las quejas internas sobre este diplomático fueron muchas y para evitar un escándalo entre México y aquel país, el presidente Peña Nieto disfrazó su remoción como si fuera una recompensa, removiéndolo del país en cuestión y enviándole a uno muy lejos, donde sus escándalos estuvieran por lo menos contenidos y donde su gestión estalla a punto de concluir. Quizá ahí solo pudo acosar a las cabras del campo. Otro anecdotario más interesante y cómico fue cuando el escritor Alfonso Reyes fue embajador de México en Argentina, esto de 1936 a 1938. En aquel país se relacionó con la élite intelectual de la época en la que figuraban grandes escritores y artistas de talla internacional. Alfonso Reyes durante su periodo como embajador se enamoró de una actriz rubia, bella y sensual. Previamente a ella se le había creado una fama de seductor y de serle infiel a su esposa. Esposa que siempre vivió bajo la sombra de Alfonso e incluso después de la muerte del escritor, ella señaló como en la intimidad era humillada y golpeada por él mismo. El embajador y escritor no le importaba mostrarse en público con su amante, pues se sentía también intocable. Pero para la diplomacia de esa época esto era un acto censurable y mal visto que ponían entredicho la reputación e imagen de México. El ministro de Relaciones Exteriores en turno del gobierno del general, Lázaro Cárdenas, le hizo una amable llamada telefónica en la que le solicitó fuera discreto con las mujeres, que la imagen de México estaba en juego. Reyes hizo caso durante algunas semanas, pero después regresó a su vida habitual de seductor. Nuevamente llegó desde México la segunda advertencia a través de una carta, de donde de manera cordial se le solicitó lo mismo, recordándole que él era la imagen de México ante los argentinos. De igual forma, obedeció por unos días para luego olvidarlo. Los paseos en público con su amante los hacía sin discreción alguna. Y es que entonces es cuando Reyes recibió una misteriosa carta sellada, con una solemne leyenda que decía, confidencial, proveniente directamente de México. Alfonso Reyes se preguntó, ¿qué podría ser? ¿Alguna felicitación? ¿Una invitación? ¿Alguna fiesta donde podría embriagarse? A su gusto. En fin, se dispuso a abrirla. Al leer su contenido, se puso de todos colores y sabores, pues dentro de esta venía un telegrama que simplemente decía, la embajada o la p***. Cárdenas. Y así, con esas escuetas palabras, terminó la carrera de seductor diplomático de Alfonso Reyes en Argentina. Como pudieron ver, la vida de un embajador tiene sus privilegios. El embajador en México en el extranjero gana como mínimo 100 mil dólares anuales. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, por ejemplo, otorga mensualmente a un estudiante de posgrado en la Unión Europea 1.166 dólares mensuales, es decir, 14 mil dólares anuales. Por lo que un embajador gana al año 7.1 veces más que un profesionista mexicano en las áreas de biotecnología, ingeniería o ciencias exactas. Ante este panorama, ¿alguno de ustedes no desearía servir a México como embajador y tener su propio feudo? Muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver este sencillo video. Si te agrada esta sencilla cápsula, dale su pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete si aún no lo has hecho y asegúrate que la campanita esté activada para que puedas recibir notificaciones de nuevos videos en este canal. Les recomiendo revisen periódicamente el estado de su suscripción, así como de la campanita, pues YouTube tiene la muy mala costumbre de eliminar ambas sin el permiso de ustedes. Si deseas apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco de todo corazón. La liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Les invito también cordialmente a echarle un vistazo en mis redes sociales, así como visitar la página yolocamotes.com. El que me regalen un poco de su tiempo con cada video, así como sus comentarios positivos, es lo que me anima a continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos del vasto y hermoso México, así como todos los bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y un destino en común. De antemano, muchas gracias.